La lluvia de color azul a la brecha de la mar Me he pedido el tango A lo lluvia el mar Y mi ciudad Quiero dar a la que será Y mi cielo es el cambio mundial Te llego El Señor no puede comer, no nos pierdas por la llora, no nos pierdas por la llora, no nos pierdas por la llora. ¡Gracias!